El Chiringuito Calamadina de Chiloéches ha organizado su segunda fiesta rociera, que tuvo que ser aplazada el pasado día 6 debido a las fuertes precipitaciones que hacían imposible su normal organización. La salida desde la ermita de Algoyeque daba inicio a la romería de este año. Posteriormente comenzaba el paseo por la vía principal de Chiloéches para llegar a la Plaza del Matadero, donde realizaron un picoteo, para posteriormente regresar al Chiringuito de Calamadina. Hubo premios para las diferentes categorías, como Niño, Niña, Hombre y Mujer, Mejor Vestido de Flamenco, así como para el mejor carruaje. En esta ocasión el team pedió una tregua y permitió celebrar la romería tal y como estaba previsto.